¡Eh! ¡Póngale gana, guacho! ¿Sabés qué pasa, chabón? No me tenés fe Decís que yo no puedo ser como un ferrero roche Pero sé que te cae mal de noche Y a vos mejor ni hablar, cachival de tuye Así es como te callé ¿Querés que empiece yo para bardearlo y descartearme a mí? No va a ser tan fácil, ¿eh? Así es como te lo hago, te lo observé Y así es como te hago, que te absorbes Que te absorbas en una burbuja Pero en la que no tenés el norkel Así es como aquel te manda a volar Como un truenque, como un troquel Como vivir la vuelta del trueque Para troquelarlo aquel, por algo, para papear ¡Cambio! ¡Mía, zeta, papa negra! Por ahí la vida, zeta negra ¡Sí, sí, 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 sí No la subes, si ves, ni la subes, si ves La nuevita y el viejo oxidado Ahora que vos volvés Espero que tienes esquina o piola ¡Eh, no seas un alto violado! Estoy semano esperando, no quiero tomar el mando Acá la negra estructuró, te aseguró Que rapea mejor que vos Porque nunca la colgó El tiempo cambia y el campeón sigo siendo yo Sigo rompiendo tu hoyo ¡Cambio! Decí que estoy oxidado Callate que te castigo ¿Entendés? Vos sabés que en esto siempre yo acá prosigo Guacho, contale acá a todos tus amigos Que vos aprendiste a rapear perdiendo conmigo Vos sos un pelo duro y así te cierro la jeta No podés competir, esta se va a quedar careta No es que te subestime, no es que te trate de trola Empezá vos primero, si total vos te bardiás sola El marco rima a piola, está en la cresta de la ola Ustedes no pueden competir, vayan abriendo la cola ¿Entendés que lo hago? Tranquilo, en esto tengo actitud Este es el clan, no me gana ni trayendo una multitud ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, qué querida! ¡Acá el de el de bueno! ¡Todos juntos guachos! ¡Jurada la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Réplica! ¿Ustedes dos a quién votaron, bro? Al Marquito, dieron una réplica ¡Un aplauso para el clan y para la team guacho!